La Reconstrucción de la Gran Nación Hoy nos centraremos en la fuerza En el yermo escasean los suministros básicos Si encuentras un objeto valioso, cógelo y procura que no te lo quite ninguna buzón Cuanto más fuerte seas, más cosas podrás llevar Ten en cuenta tus límites o te resultará complicado salvarte En situaciones peligrosas, no importa lo fuerte que seas Habrá momentos en los que puedes acabar cerca de individuos poco recomendables En estos casos, deberás aprender a defenderte utilizando tu fuerza natural Usa algo afilado o un objeto contundente Échale la imaginación que quieras, pero sé razonable Y asegúrate de que sirve para reforzar tu vigor nato Cuanta más fuerza tengas, mayor será el impacto Pero recuerda Algunas veces, el músculo no basta Sigue haciendo dominadas y flexiones Porque la fuerza te puede resultar útil Para jugártela como los profesionales Para fabricar un equipo de protección Para construir armas ingeniosa Estudia la documentación de Voltec Y prepárate para sobrevivir Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial? Tras la aniquilación atómica total La reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti Por eso en Voltec Hemos preparado estos materiales educativos Para que comprendas mejor los siete atributos decisivos Que te hacen especial En este capítulo, vamos con la percepción La vida en la superficie esconde una triste realidad Vas a tener que enfrentarte a numerosas molestias postnucleares Estas terroríficas amenazas Tienen todo tipo de formas y tamaños Y suponen un peligro para tu supervivencia Debes aprender a afrontar estos peligros Aunque al principio te resulte complicado Por eso hemos puesto a tu disposición El sistema de tiro asistido de Voltec Así podrás analizar la amenaza Y detectar sus puntos débiles Y cuanta más percepción tengas Mejor apuntarás Dejarás en evidencia a Davey Crockett Es posible que tengas que realizar actos Que puedan ponerte en entredicho La percepción te mantendrá a salvo En esos momentos de ambigüedad moral Practica el hurto con los pequeñuelos Los mayores O los discapacitados Mientras avanzas por el camino hacia el éxito Busca objetivos más ambiciosos Y técnicas avanzadas Para aumentar los beneficios No te vengas demasiado arriba Intenta agudizar los cinco sentidos Porque la percepción no se detiene ahí Ayuda a estudiar atentamente el terreno y las amenazas A manejar munición delicada a copo O a construir una relación a distancia Estudia la documentación de Voltec Y prepárate para sobrevivir Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial? Tras la aniquilación atómica total La reconstrucción de esta gran nación Podría recaer en ti Por eso en Voltec Hemos preparado estos materiales educativos Para que comprendas mejor Los siete atributos decisivos Que te hacen especial Hoy hablaremos de la resistencia Todos nos enfrentaremos a riesgos desconocidos para la salud Como infecciones Pérdida repentina de extremidades Y sobre todo la peligrosa radiación Afortunadamente tu formidable resistencia Ya ha convertido tu cuerpo en una robusta máquina Capaz de resistir los efectos nocivos de la radiación Y la violencia física Como cualquier máquina El cuerpo debe estar bien nutrido Para mantenerlo en plena forma Mientras la gente corriente Sobrevive a base de precocinados Tus entrañas a prueba de balas Te permitirán consumir carne fresca Gracias a la radiación Podrás disfrutar de unas porciones más grandes De tus viandas preferidas Cuidado con lo que te llevas a la boca La resistencia también te permitirá ingerir nuevos alimentos Aunque a algunos hay que acostumbrarse El ejercicio como diversión ha pasado a la historia Ahora hay que combinar el deporte Con actividades de supervivencia A más resistencia Más lejos llegarás Pero procura prestar atención a los demás Desarrolla la resistencia Y enseguida verás Cómo mejora tu vida en la superficie Tendrás más confianza en la piscina Aumentará la resistencia de tus miembros O disfrutarás mejor del prójimo Estudia la documentación de Voltec Y prepárate para sobrevivir Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial? Tras la aniquilación atómica total La reconstrucción de esta gran nación Podría recaer en ti Por eso en Voltec Hemos preparado estos materiales educativos Para que comprendas mejor Los siete atributos decisivos Que te hacen especial A continuación Carisma ¿En qué consiste? A diferencia de la América limpia y sana Que recuerdas El yermo es un lugar traicionero Y lleno de personajes poco fiables Y de escasa fibra moral A veces ganarse la confianza del prójimo Es clave para sobrevivir Puedes demostrar que eres de fiar Realizando transacciones comerciales honestas Tu carisma te permitirá regatear De manera más favorable No me seas egoísta Usa tu talante carismático Y negocia para salir De las situaciones apuradas Tener amigos Siempre viene bien ¿Y cómo puedo hacer más amigos? Te preguntarás Descubrirás que una copa a tiempo Puede ayudar a aliviar La tirantez social El carisma será tu aliado Para no caer en los peligros De la adicción Pero no en los efectos De la bebida Opta por la moderación O descubrirás por las malas Quienes son tus auténticos amigos Los animales salvajes También se rendirán A los encantos de tu carisma Parece que tienes un nuevo amigo Vaya Oye No te entusiasmes Grandullón Como ves La vía carismática sirve Para demostrar buenos modales Y para Trabajar con el mejor amigo del hombre Tener compañeros más fieles Convencer a otros Para que te hagan caso Estudia la documentación de Voltec Y prepárate para sobrevivir Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial? Tras la aniquilación atómica total La reconstrucción de esta gran nación Podría recaer en ti Por eso en Voltec Hemos preparado estos materiales educativos Para que comprendas mejor Los siete atributos decisivos Que te hacen especial Ahora nos centraremos en la inteligencia Se habla mucho de supervivencia física en el yermo Pero no olvidemos que a veces Sobreviven los más listos Una mente vacía es un recipiente para el saber Y la inteligencia es clave para aprovechar oportunidades Y adaptarse al nuevo mundo de la superficie Los conocimientos avanzados Te permitirán acceder a nuevos lugares Y nuevas tecnologías Es la era espacial Los supervivientes inteligentes son ingeniosos Sobre todo a la hora de crear maravillas tecnológicas Recuerda, la C de ciencia es de cuidado Y cuando te veas metido en un buen apuro No tengas miedo de dejar de lado la inteligencia Y usar el instinto de supervivencia Pero no pierdas la cabeza La progresión en el campo de la inteligencia Ofrece más beneficios en esta era moderna Para empezar a orientarte con la tecnología Mantener la sangre en su sitio Crear compuestos químicos más potentes Estudia la documentación de Voltec Y prepárate para sobrevivir Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial? Tras la aniquilación atómica total La reconstrucción de esta gran nación Podría recaer en ti Por eso en Voltec Hemos preparado estos materiales educativos Para que comprendas mejor Los siete atributos decisivos Que te hacen especial Hablemos de los usos de la agilidad Una explosión nuclear Y la subsiguiente lluvia radiactiva Tienen efectos adversos en la naturaleza La exposición intensa y prolongada a la radiación Podría transformar a quienes queden en la superficie En seres aberrantes y sin raciocinio Es probable que carezcan de modales Y tengan mal genio Debes aprovechar al máximo las armas disponibles Aunque el entusiasmo no lo es todo Probemos de nuevo Y recuerda Con tu agilidad impresionante Puedes ser más eficaz Usando bats ¿Lo ves? Está chupado La agilidad viene bien En los momentos difíciles Pero ¿Para qué pasar apuros innecesarios? Prueba a ser algo más sutil Merece la pena que te plantees alternativas más discretas La agilidad convierte un ataque sigiloso En una maniobra táctica Recuerda A los demás se les puede ocurrir lo mismo La agilidad te permitirá moverte con facilidad por el yermo Y ofrece otros beneficios como Atacar por sorpresa a alguien que duerme Recargar tus armas más deprisa Causar daño a más objetivos cuando él Estudia la documentación de Voltec Y prepárate para sobrevivir Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial? Tras la aniquilación atómica total La reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti Por eso en Voltec Hemos preparado estos materiales educativos Para que comprendas mejor Los siete atributos decisivos Que te hacen especial ¿Te has traído la pata de conejo? Bien Hoy vamos a hablar de la suerte La línea que separa la vida o la muerte En el mundo posnuclear Puede depender de la casualidad La suerte es una circunstancia misteriosa ¿Ves? A veces no basta con disparar en el lugar adecuado Pero si te sonríe la fortuna Superarás esos momentos apurados Sin problema ¿Qué es eso? ¿Sólo encuentras chatarra? Con tiempo y paciencia conseguirás un buen botín Pero con la suerte de tu lado Seguro que encuentras objetos de primera No, no Si brilla Quédatelo Puede que sea algo de valor Pero no te dejes distraer Por la riqueza recién descubierta Oh, vaya Resulta que había más alimañas Parece que la suerte ha vuelto a ayudarte Por desgracia No te salvará en todas las situaciones Al menos tu adversidad Le vendrá bien a alguien La suerte es caprichosa Pero si consigues ponerla de tu parte Las posibilidades son infinitas Una escabechina especialmente sangrienta Puedes crear un reguero de destrucción La magia de lo inesperado Estudia la documentación de Voltec Y prepárate para sobrevivir Y responder a la pregunta ¿Sabes qué te convierte en especial? ¡Suscríbete! 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 Gracias.